No se vayan, no se vayan Vámonos, vámonos, vámonos Y arriba el cruz azul también Para que no se sientan Yo también para quinceañeras también Que también está baile y baile Para Jessica No se vayan, no se vayan No se vayan, no se vayan No se vayan, no se vayan ¡Gracias! 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 ¡Aquí, cariño, bailarines! Creo que se les bailaron ese... El Rodeo, pero vamos a ser un poquito norteño Las que midieron esta rolita Y, espero que me hayan visto ¡Gracias! 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 Está cerrada con tres candados y medio ya la puerta llega porque tus padres están